Las asociaciones policiales convocaron un minuto de silencio frente a la subdelegación del gobierno de Ciudad Real por los dos guardias civiles víctimas de la narcolancha que pasó por encima de su Zodiac en el puerto de Barbate. En el acto estuvieron presentes personalidades políticas tanto de Vox como del Partido Popular. David Jiménez, secretario general sub Castilla-La Mancha, hizo una lectura en la que reclamaban mejores condiciones tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional. También recordó que el 16 de marzo se llevará a cabo una manifestación a favor de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Madrid. Queremos que el principio de igualdad que dice que hay igual trabajo, igual salario, debe llevar una vez a los policías y guardias civiles de igual modo que no podemos ver cómo nuestros hogares sufren una pérdida económica de como mínimo el 30% llegado el momento de nuestro retiro. No queremos ningún privilegio, no queremos más de lo que ya disfrutan el resto de policías autonómicas y municipales. Por eso queremos que se nos escuchen de una vez y para que nuestra voz sea más fuerte. Necesitamos el apoyo del pueblo. Invitamos a todos los policías nacionales y guardias civiles de España a que no se queden quietos y acudan a Madrid el próximo 16 de marzo. De igual manera que llamamos a todos los partidos políticos, asociaciones civiles y al conjunto de la ciudadanía a apoyarnos ese día en las calles de Madrid. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del Partido Popular, mostró su apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el minuto de silencio. Y destacó que desde el Partido Popular apoyan todas las reivindicaciones. Compartir, como lo hemos hecho siempre y como queríamos también hacerlo en el día de hoy, las reivindicaciones que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil en varias líneas. Y que nosotros las compartimos, las incorporamos a nuestro programa electoral y las estamos defendiendo también tanto en el Congreso como en el Senado. Es imprescindible que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil cuenten con los mismos medios materiales que cuenten con más efectivos para garantizar nuestra seguridad. No podemos hablar de libertad sin seguridad y los responsables de esa seguridad son ellos, pero no podemos pedirles responsabilidades si no les dotamos de medios materiales para poder garantizar nuestra seguridad. Estamos hablando de mejorar sus condiciones laborales, de una equiparación salarial que tiene que ser efectiva desde ya, porque es injusto que con el mismo nivel de riesgo los sueldos sean distintos entre policías autonómicas y la Policía Nacional y la Guardia Civil. En segundo lugar, estamos pidiendo más medios materiales, necesitan mejores medidas de protección para garantizar la seguridad de todos. Necesitan también y merecen mejores condiciones a la hora de la jubilación, porque merecen, como nadie y es un acto de justicia, mejores condiciones en la jubilación. Y en cuarto lugar, entendemos que es imprescindible, por dignidad, que se les equipare a las condiciones laborales que tienen las policías locales o que tienen las policías en distintas comunidades autónomas. También piden que el Gobierno Central subsane el déficit de la Guardia Civil de la provincia y acaben con la precariedad de los cuarteles.